Nuestro apartado financiero es uno de los más importantes para desarrollar una vida llena de éxitos y prosperidad, pero no se nos cuenta que para lograr cambiar ese apartado financiero hay unas cosas que necesitamos saber lo más pronto posible, capaces de transformar nuestra vida. No se preocupen amigos universitarios, pues el día de hoy les enseñaremos estas claves que cambiarán su vida financiera por completo. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. La paciencia es valiosa. Entre las buenas lecciones de vida que todos podemos soportar aprender, está la necesidad de la paciencia. La paciencia es cuando eres capaz de esperar algo con paz y sin reaccionar negativamente. Hay muchas cosas en la vida que tenemos que esperar que requieren mucha paciencia. Cuando se trata de administrar sus finanzas, tener paciencia también es esencial. Puede usar la paciencia al sopesar sus opciones de inversión al iniciar un negocio, y tomarse el tiempo para que tenga éxito, y también puede practicar la paciencia al ahorrar dinero. Si puede aprender a tener paciencia en su viaje financiero y no desanimarse de sus objetivos, podrá experimentar el verdadero éxito financiero. Número 2. Aprende de tus errores. Todos cometemos errores en la vida. Algunos errores tienen más consecuencias que otros, pero todos pueden servir como experiencias de aprendizaje. A medida que avanza en su vida financiera, está obligado a cometer errores. Sin embargo, la clave es no dejar que esos errores definan su futuro. Número 3. No debería importarte lo que piensen los demás. Desafortunadamente, podemos quedar atrapados fácilmente en lo que otros piensan de nosotros. Cuando te preocupas demasiado por las opiniones de otras personas cuando se trata de tomar decisiones sobre sus finanzas, debe ser personal. Eso significa que no debería importarte lo que piensen los demás, siempre y cuando estés trabajando para lograr metas financieras positivas. Una de las lecciones de vida más importantes que debe aprender, y que puede afectar sus finanzas es aprender a no concentrarse en lo que los demás piensan de usted. Déjanos tu opinión sobre este consejo abajo en la cajita de comentarios. Necesitamos saber qué piensas para darte cada vez mejor contenido. Y no te vayas, pues los siguientes consejos te acercarán más que nunca a tu objetivo financiero. Antes de seguir, no te olvides tampoco de comentar la frase cambio mi vida para manifestar todo el dinero que estás buscando. Número 4. Sal de tu zona de confort. Si quieres lograr algo significativo en la vida, tendrás que salir de tu zona de confort. Asimismo, si quieres lograr grandes cosas con tus finanzas, también tendrás que salir de tu zona de confort. Un ejemplo de cómo salir de su zona de comodidad financiera sería hacer algo grande con su dinero, como comprar una casa o comenzar a invertir, incluso si es nuevo en esto. Agregar nuevas experiencias y explorar diferentes ideas puede ser excelente para sus finanzas. Otro ejemplo podría ser cambiar de trabajo para obtener más ingresos. Aunque puede ser difícil, generará beneficios significativos para sus finanzas. Número 5. El pájaro madrugador se lleva el gusano. En la vida, cuando eres el primero en llegar o adoptar algo, sueles tener ventajas sobre las personas que llegan más tarde. Por ejemplo, si se levanta temprano, es posible que descubra que puede lograr más en su día que los demás. Es una de las buenas lecciones de vida que también puede tomar en sus finanzas, específicamente cuando se trata de invertir. Cuanto antes esté invirtiendo, más ventaja tendrá. También podría ser uno de los primeros en invertir en una empresa que termina funcionando increíblemente bien. Su dinero tiene más tiempo para crecer en el mercado, lo que significa que puede generar más riqueza. Así que se madrugador y empieza a invertir lo antes posible. Número 6. No tienes por qué no pides. Número 6. Obtienes más en la vida cuando realmente pides lo que quieres y necesitas. Lo mismo es cierto para sus finanzas. Tendemos a pasar por alto las oportunidades de ahorrar dinero o incluso de ganar dinero porque simplemente no las pedimos. Por ejemplo, algunas cosas que debe pedir al pagar una deuda incluyen, se puede reducir la tasa de interés, se pueden exonerar las tasas, se podría eliminar temporalmente el interés. Estas son todas las cosas que puede aprovechar, pero no lo sabrá hasta que pregunte. Toma este consejo de vida y pide lo que quieras y necesites con tu dinero. ¿Este consejo te parece útil? Dinos lo que te hace pensar abajo en la cajita de comentarios para entenderte mejor. Número 7. Siéntete cómodo con el fracaso. Habrá algo en lo que fallarás es una de las grandes lecciones de la vida. Pero, ¿sabías que el fracaso es en realidad parte del éxito? Es posible que haya tenido algunos errores de juicio con su dinero, pero eso no significa que no pueda aprender de él y seguir adelante. Número 8. La única forma de progresar es empezar. Una de las secciones de vida más importantes que puedes aprender que es bastante obvia pero que aún vale la pena mencionar es progresar. La única forma en que puedes progresar en la vida es haciendo algo. No hay absolutamente ningún progreso en simplemente saber lo que debe hacer pero no hacer nada. Del mismo modo, no puedes progresar en tus finanzas si no comienzas. Nunca podrá ahorrar dinero si no comienza con su primer dólar. Nunca pagará la deuda si nunca hace el primer pago. Número 9. Planificar para lo inesperado es una importante lección de vida. La vida está llena de sorpresas. En última instancia, estas sorpresas pueden afectar sus finanzas. Por eso es importante prepararse para lo inesperado con un fondo de emergencia y la cobertura de seguro adecuada. Como ejemplo, nadie espera perder su trabajo, pero sucede. Puede mitigar la carga financiera de perder un trabajo al tener un fondo de emergencia. Cuando se trata de sus finanzas, siempre debe tener un plan para ayudar a mitigar los riesgos. ¿Te parece útil? Si es así, explícanos por qué y cómo aplicarías este consejo a tu vida cotidiana abajo en la cajita de comentarios. Número 10. Si al principio no lo consigues, vuelve a intentarlo. No es inusual que los padres animen a sus hijos a seguir intentándolo cuando no consiguen las cosas a la primera. A pesar de estar arraigada en nosotros cuando somos niños, esa resiliencia a veces se nos escapa cuando somos adultos. Entonces, te lo recordaré nuevamente, si al principio no tienes éxito, inténtalo de nuevo. Tal vez no haya tenido éxito en encontrar un trabajo mejor pagado o incluso en comprar su primera casa. No dejes que un pequeño contratiempo o retraso en tu progreso te haga renunciar. Vuelve a salir e inténtalo de nuevo. Sus objetivos financieros dependen de que sea resistente sin importar lo que se le presente. Número 11. No planificar es planificar el fracaso. No tener un plan para lograr tus metas es una receta para el fracaso. El éxito no solo sucede por suerte o coincidencia. Sería útil si tuviera un plan que guiará sus acciones para alcanzar sus metas. Su éxito financiero no ocurrirá sin un plan. Comience por crear su propio plan financiero junto con un presupuesto. Con una hoja de ruta sólida para alcanzar sus metas financieras, es casi inevitable que las alcance. Número 12. Tu red determina tu valor neto. Existe la creencia de que las personas que te rodean determinarán tu trayectoria en la vida. Si tienes malos amigos, es probable que no llegues muy lejos en la vida. Por otro lado, si te rodeas de personas exitosas, es casi imposible no tener éxito. Tu red de amigos también puede tener un impacto en tu dinero. Si conoce a las personas adecuadas, tendrá acceso a oportunidades para ganar más dinero. Podría significar oportunidades de trabajo o empresas comerciales. ¿Has llegado a aplicar este consejo en algún punto de tu vida? Cuéntanos si lo has hecho y tus experiencias al realizarlo abajo en la cajita de comentarios. Número 13. Sea agradecido. De todas las lecciones importantes de la vida, aprender a estar contento es un cambio de juego. Es fácil mirar las cosas que no tenemos en la vida y quejarnos. Sin embargo, cuando aprendas a estar agradecido por lo que tienes, encontrarás que estás contento. Puede que no tengas todo el dinero que te gustaría tener, pero la buena noticia es que tienes algo. Algo siempre es mejor que nada. Del mismo modo, es posible que no esté en el punto en el que le gustaría estar financieramente, pero no está donde alguna vez estuvo. Todas estas son cosas por las que estar agradecido. Número 14. Tus palabras crearán tu mundo. ¿Sabías que tenemos la capacidad de dar forma a nuestras vidas por las palabras que decimos? Esta es una de las lecciones de vida más valiosas. Si dices que sucederán cosas negativas, no te sorprendas si suceden. En última instancia, su vida será la suma total de sus decisiones y las palabras que hable. Sería prudente hablar positivamente. Sabiendo que tus palabras tienen poder, también debes hablar positivamente cuando se trata de tus finanzas. Incluso lo hemos simplificado para ti. También, puede recitar estas afirmaciones financieras que lo ayudarán a comenzar a hablar positivamente sobre sus finanzas. Número 15. Da y se te dará. En la vida, hay una ley de reciprocidad. Significa que cuando haces algo, te lo harán a ti. Entonces, si das, otros también te darán. Lo que no significa que hagas las cosas solo para obtener algo a cambio. En cambio, haces las cosas por la bondad de tu corazón. El principio también funciona con su dinero. Cuando aprenda a ser generoso con su dinero, descubrirá que también recibirá la generosidad. ¿Crees que hacer esto sea sencillo o algo más complicado? No tengas pena de expresarte libremente en la cajita de comentarios. Número 16. Busque consejo sabio. Siempre es importante buscar un consejo sabio cuando se toman decisiones. Aunque no quieras simplemente vivir una vida basada en los pensamientos y opiniones de otras personas, hay un momento y un lugar para los consejos. Lo mismo es cierto para el dinero. Al final del día, tienes que hacer lo que es mejor para ti. Sin embargo, no está de más obtener también el consejo de asesores financieros experimentados. Contratar a un asesor financiero es excelente si no sabe cómo administrar su dinero, recién está comenzando su viaje de bienestar financiero o tiene una situación financiera complicada. En cualquier caso, es importante hacer su diligencia de vida para encontrar el asesor adecuado para su situación. Número 17. Tener límites es importante. Tener límites es necesario para una vida pacífica y productiva y es una de las buenas lecciones de vida que debes recordar. Sin límites, las personas te tratarán como se sientan. Eso no es saludable. Al establecer límites con amigos, familiares y colegas, establece piensa cómo quieres que te traten en la vida. También estableces el acceso que permites que otros tengan contigo. También es importante tener límites en sus finanzas. Algunos ejemplos de límites financieros que puede establecer incluyen cuánto gasta en artículos específicos y da dinero a familiares y amigos, y cuánto riesgo está dispuesto a asumir con las inversiones. Tener estos límites le permite controlar aún más sus finanzas, y administrarlas de una manera en la que se sienta cómodo. Número 18. Nada en la vida es gratis. A medida que maduraste hasta la edad adulta, esto se te hizo claro, nada en la vida es gratis. Todo tiene un costo, ya sea tiempo o dinero. Prepararse económicamente para pagar las cosas que uno quiere es una de las lecciones de la vida. Una excelente manera de hacer esto es tener fondos de amortización que le permitan ahorrar para sus gastos futuros. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual, y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.